Nosotros lo que hemos hecho es generar un marco de diálogo, de encuentro, de acercamiento y de pedir por favor que no se coja a la ciudad de Cádiz, que no se coja al carnaval de Cádiz ni a la gente de nuestra ciudad como rehenes de presiones que son legítimas pero que son laborales, que son sindicales y que tienen que estar dentro del marco de la reivindicación sindical y no dentro del marco de intentar capturar o secuestrar una fiesta tan importante y que genera tanta dinamización económica y que es tan buena para la ciudad de Cádiz como el carnaval o cualquier otro evento.